Mi nombre es Katana y yo vine a Nueva York hace como un año y seis meses y voy a estar cantando música en español con mi guitarrita que él es profesor acá en Nueva York también. Me reclamo que vuelva por él, ay que vuelva por él, ay que vuelva por él. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, otra flor que se fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche. Me preguntan dónde voy a parar, que esto solo se vive una vez. Donde fuiste a parar, donde estás, y un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. Ay que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. Y de acuerdo. Y de acuerdo, quiero saber qué le pareció a Ana Marmolejo. Hola, Ana. ¿Todo bien y usted? ¿Usted conoce la música?